Cuando pides matrimonio Yo rompí Mis pantalones Cuando das una noticia Cuando ves una película de terror Cuando ponen tu canción Cuando te ambientas Cuando te gusta el ramen Una verdadera ramera Fan del ramen Cuando sales con tu novia ¿Por qué no quieres que salga yo? Quería al estadito yo solito ¿Quieres que te haga otra vieja que anda solo? Cuando llega la cuenta Cuando te encuentras a Claudia Cuando te roban tu cel Oye amigo, ¿todo bien? No, es que le robaron el celular en el concierto de Jarrar Y lo peor es que aún lo debo Tu compa en la playa Lo que no logro entender Es porque siempre me retas para tomar Y eres el primero en dormirte Cuando te invitan a salir Ataca gol Si tira el centro es gol de Mudrik Ah, no te puedo creer Para que te traje Me molestó la luz ¿Qué quiere que la p... Cuando te para el retén Cuando grabas con tu novia ¿Estás bien? Sí Cuando lavan la moto A la bujía no, por favor ¿Vale? A la bujía Inventos foráneos Y él era, güey De Tecate En como 3 mil pesos, güey Esta grandecita está bien chida, güey ¿Dónde? Ahí en Copian Y es de Tecate Cuando pierde tu equipo Tania Delferi Ayer perdieron los Pumas Contra la máquina del Cruz Azul ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Cuánto perdieron? ¿Y luego? 2-0 ¿Y luego? 2-0 ¿Y luego qué? Cuando sacan los poderosos Ahí hay cucarachas También hay vacas Pero te quiero contar Que ahí les voy a chupar las patas ¡Ja, ja, ja! No es cierto Pero sí te voy a sacar toda la caca Cuando eres distraída Esto es lo más raro Que van a ver hoy Solamente está lloviendo De ese lado Y aquí no Vean No es broma O sea, no está cayendo nada Como que ¡Ay! ¡Ay no! Soy súper tonta ¡Ja, ja, ja! Tu tía la inteligente ¡Ja, ja, ja! El poder de los azulitos El poder del azulito Cuando pones la rocola Ahora sí, pónganse música la buena Cuando quieres ayudar ¡Valda, alúmbrame, güey! ¡A mí no, güey! ¡Aca! ¡No te lo vas a explicar, carnal! ¿Qué pasó, mi hermano? ¡Ya te lo escármico! ¿Qué trata? ¡Sí, carnal! ¡Gordo! ¡Gordo, carnal! Cuando compras en internet Los parques en tu colonia ¿Y por qué en tu colonia No hay columpios? Pues Este es Juan Jaja Cuando te dan un regalo Para este 10 de mayo Te voy a regalar algo de Shane ¿Te parece? ¿Sí o no? ¿Te parece o no? ¿Por qué? ¿Sí o no quieres algo de Shane? ¿Sí o no? ¿Qué traes tu reloj? ¿Que no te gustó? Claudia Shanebaum Cuando no vas al gym ¿Cómo contestarle a tu entrenador Cuando te pregunto ¿Por qué no fuiste al gimnasio? ¿Cómo? ¿Que por qué no vine ayer? Pues porque tenés ¡Hueva! ¿Cómo ves? Cuando estudias mercadotecnia Yo y las que tenemos hermanas Que están estudiando merca ¿Cuándo? ¡Cómo me veo! Cuando te hablan de lejos Cuando compras en Temu Cuando tomas en lunes ¿Estás tomando y en lunes? Más bien voy para martes Las maquinitas de ahora Bienvenido Bienvenido Tres 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 En dos Contando desde ahorita Contando desde ahorita Bájate más Bájate más Bájate más No La espalda La espalda Ahí 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 Póngase Póngase una rula Cuando te gustan las maquinitas Cuando te gustan las maquinitas Tengo que cuidar a mi casimerito Es tan frágil él porque es el más chiquito Los robo abogados Una vez más con estos que van cazando al ciudadano ¿Qué pasó oficial? Buenas tardes robo abogado para servirle Aquí está mi licencia Eh sí Que le dieron 500 Pero yo no le di ni m*** Esta gente otra vez Circula libre por las calles Se tapopan Robo abogado para servirle Tu papá en las fiestas Tengo que cuidar a mi casimerito Es tan frágil él porque es el más chiquito Cuando hablas como chino Hablando como chinos con la familia Ver hasta el final ¿Qué haces? Saque, saque ¿A qué? ¿A qué haces? 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 ¡A qué haces! ¡A qué haces! Cuando pruebas el cosaco A ver, espérame Primero hay que preparar estos dos ¿Qué cosaco? ¿Qué es cosaco? Boca y refresco de moras Alejandra Sí, a mí sí Cuando compras una bolsa Pregunté por esa bolsa de ahí Y me dijo que Son 150 Yo la verdad no conozco de marcas Pero yo dije Ah, pues está baratita de ser corriente Pero bueno, dije Bueno, de eso nada Y ya le iba a pagar Y dijo, saqué mi billeta De 500 y dijo, ah no Pero 150 mil Y yo Cuando te ofrecen cacahuates ¿Quieres cacahuates? Soy alérgica ¿Y qué tienes? Me muero ¿Por comer cacahuate? Sí A ver, cómete uno No ¿Por qué no? Ya te dije que soy alérgica ¿Y qué tiene? Si como cacahuate me muero A ver, cómete uno Que no, chinga Pero si están bien buenos Mira Te creo Crunch, crunch Están bien buenos Qué bueno, felicidades ¿Quieres uno? Ya tuvimos esta conversación ¿Entonces no quieres? No Pero es un cacahuate Ni que te fueras a morir Hablemos de otra cosa ¿Como qué? No sé, tú dime ¿Te gustan los cacahuate? Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la